Pesa el recuerdo, pesan las cargas, le has dado tanto y ellos se largan sin más Es la amistad, un vínculo entre dos personas, que va más allá de compartir solo de ti felicidad El apoyo, el suspiro, las palabras que te empujan a seguir por el camino, por difícil que se sea El hombre en el que lloras y nunca te faltará, solo quedas de las gracias, me ayudaste a superar Miles momentos de tristeza que pudieron con mis ganas, de seguir viviendo y levantarme otra mañana Si te digo que lo malo a tu lado se hace bueno, solo tu sabes sacar de mi que llevo dentro Esa sonrisa que se esconde, que se oculta tras la lluvia, mis lágrimas de luz que suenen siempre con las tuyas Solo tu sabrás amiga mía lo que siento, por mucho que aparente tu conoces cuando miento La confianza se ha estrechado a lo largo de los años, sé que nunca se ha borrado Es la amistad, un sentimiento que se siente de verdad, por mucho que te pase sé que siempre me tendrás Las cosas importantes son las menos valoradas, quien vive esperando muere de esperanza Me enseñas a aprender de cada palo de la vida, el ángel que me queda siempre fuiste tu mi amiga Guardas mis secretos, proteges mis palabras, te quedas a mi lado cuando los demás se matan Y si algún día yo te fallo, te he fallado en el pasado, pido mil perdones y que quedes ya olvidado Y sé que pasarán los días y con ellos ya la vida, y sé que ya estarás, te doy mil gracias amiga ¿Qué más dará pa' hacerlo más? Te aseguro no asima Mi mala la gente como tú, es vos y tú Guardas mis secretos, proteges mis palabras, te quedas a mi lado cuando los demás se marchan El hombre en el que lloras y nunca te faltará, solo quedan las calles, me ayudaste de verdad ¿Qué más de lo que se romana? Te aseguro no asima Como mala la gente como tú Y si te digo que lo malo es a tu lado, se hace bueno, solo tú sabes sacar de mi el que llevo dentro Si algún día yo te fallo, te he fallado en el pasado, pido mil perdones y que quedes ya olvidado Y si algún día yo te fallo, te he fallado en el pasado, pido mil perdones y que quedes ya olvidado J'ai juste envie de te retransler, n'importe l'amour qu'il y a sur terre Es la misstad u mante de los pecs y horas Es la misstad u mante de los pecs y horas Es la misstad u mante de los pecs y horas Gracias por ver el video.